La escena musical ucraniana busca sobrevivir en Leópolis en medio de la guerra. Esta ciudad del oeste de Ucrania recauda fondos para equipar a los músicos que luchan en las filas del ejército ucraniano. También conmemoran a caídos como Yevgen Gulevich, cofundador de la edición local del Día Mundial de la Música. Marichka Chikova es música y gestora cultural. Nos cuenta que a este lugar le han puesto el nombre de Gulevich, que era amigo suyo y fue voluntario en el ejército cuando Rusia invadió el país en febrero de 2022. Intelectual y también gestor cultural, él fue uno de los que ayudó a Chichkova a lanzar la celebración anual del Día Mundial de la Música en Leópolis en 2013. Diez años después, ya no está vivo. Le mató un francotirado ruso poco antes de Año Nuevo cerca de Vahmut. Como muchos otros civiles, cientos de músicos y otros representantes de la industria se presentaron como voluntarios o fueron reclutados en el ejército para ayudar a repeler el ataque ruso. Aunque en relativa seguridad comparada con otras ciudades más próximas al frente o a la frontera rusa, Leópolis nota los efectos de la guerra. Cada día hay varios entierros y solo hace pocos días que la ciudad fue objetivo de los drones kamikaze Shaget-136. El proyecto ayuda a documentar la realidad y hace de terapia a sus autores y espectadores.